Hola, ¿cómo están mis fans? Estamos un día en el video Vamos a grabar De la película Momo Vamos a ver Vamos a escribir a la líder, tío A ver, como voy a decir Vamos a escribir Bueno, vamos a escribir, hola Hola Estoy mirando bien, tío ¿Listo? ¿Vale? Dice que... Que... Dice... Hola, Juan Camila, ¿cómo estás? ¿Vale? ¿Cómo estás? ¿Vale? Ahora, amigos, llora El amor... La... Me voy a escribir ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Y no? ¿Qué? ¿Qué era contigo? No Se fue como rida ¿Vale? La gente siempre escribe a la mamá ¿Vale a probarla, mamá? ¿Vale a la llamada para que vea el poli firme? ¿Por eso? O la firme de ella Ya está Sí... Ya está Listo Vamos aquí, a ver Listo, vamos a ver Me voy a mi cuarto Hola Youtuber Juan Camilo Estoy muy contento Porque tengo una cosa Mira, vamos a Entrar a la casa del terror ¿Viste esa lo? ¿Qué viste? Mira, mi prisma Mira, mi prisma Mira, el comentario, por favor Misma Misma Oh, no, ay, mi video Me queda mi ir Y dale like y suscríbete Porque tengo que ver ese video Y adiós Y muchos besos Muchos besos A mis amores Y a mis personas ¡Chau!